Chananan, chananan 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 Pueden ser los tres arqueros de River En cuanto a la defensa, sí puede llegar a haber varios movimientos Ya que hay dos jugadores de River Uno titular Uno que pelea el puesto normalmente Que tiene oferta importante de Europa Y otro que está un poco más relegado Que se podría llegar a ir para obtener mayor rodaje En el caso del titular, Gonzalo Montiel Que es central Como todos sabemos, pero se ha desempeñado mucho como lateral derecho En el último tiempo en River tiene ofertas importantes, tanto de España, en el caso de España sería del Valencia y también desde Italia, que vendrían a la carga de él desde el Inter de Milán estamos hablando de que tiene una cláusula de 20 millones de euros y que en River no venían con malos ojos desprenderse de él a partir de una cifra cercana de entre 8 y 10 millones de euros, creo yo, o de dólares cifra que no me parece mala, pero tampoco me parece una cifra tan alta ya que no es fácil encontrar después un 4 con la proyección que puede llegar a tener Montiel el otro jugador que tiene ofertas de Europa que se puede llegar a ir que no es titular por ahora en este caso, es Lucas Martínez Cuarta relegado un poco quizás por el caso Pinola y Maidana que son la dupla central de River Lucas Martínez Cuarta que había arrancado muy bien, después tuvo el tema del doping y perdió su lugar en River, tiene una oferta desde Francia, desde el Paris Saint Germain que podría llegar a venir a desembolsar casi 8 millones de dólares para quedarse con su pase y el otro jugador que se puede llegar a ir a River, más allá de juveniles y todo ese tipo de cosas estamos hablando más que nada del plantel central o titular que tiene River es Luciano Lolo, ya que realmente está muy relegado en consideración para Marcelo Gallardo seguramente si se va Lolo igualmente traigan un central pero puede ser que Luciano Lolo termine yéndose a algún equipo del fútbol argentino se habla de un posible retorno a Belgrano, también se habla de interés de Banfield habrá que ver qué pasa, pero creo que esos son más o menos los jugadores que se pueden llegar a ir en la parte defensiva en el medio del campo seguramente va a ser también un dolor de cabeza para River todo lo que viene de cara a futuro ya que como todos sabemos Pity Martínez confirmó una vez ganada la final que se va de River después de haber llegado desde Huracán hace ya varios años en esa famosa operación de los 40 millones de pesos pero con un dólar mucho más bajo Pity Martínez que le costó a River unos 4 millones de dólares se va a terminar yendo a Atlanta United que va a pagar su cláusula de 15 se va al equipo que por ahora está dirigido por Gerardo Martino pero seguramente ya no esté en la próxima temporada y venga quizás otro técnico argentino se llega a ese equipo para poder reemplazar a Miguel Almirón el paraguayo de Lanús que se va a Newcastle a jugar a la Premier League y bueno, seguramente la idea del Pity es jugar una temporada ahí ganar una buena guita y después pegar al salto a un equipo importante del fútbol europeo en cuanto al resto del medio del campo Enzo Pérez y Nacho Fernández van a seguir el tema pasa quizás por Ezequiel Palacios el volante de River, la joven promesa, la joyita que tiene River que apareció sobre todo en estos últimos 6 meses inclusive con selección argentina que ya desde hace mucho tiempo se viene hablando del interés de muchísimos equipos de Europa concretamente el que se viene hablando ya hace casi un mes y que inclusive se habla de oferta concreta es del Real Madrid que vendría y pagaría la cláusula de rescisión que ronda entre los 20 y 25 millones de euros aunque la idea del River y el que no vería con malos ojos al Real Madrid tampoco sería que pagar la plata y que Palacios recién se sume a partir de junio por lo cual River no lo perdería ahora sino que recién a partir de junio debería buscarle un reemplazante y se quedaría a jugar por lo menos la primera parte de la Copa y el otro que se puede ir que seguramente es el que más preocupa a River es Juanfer Quinteros el colombiano que es el reemplazante natural que ve River para el Piti Martínez que entra siempre en los segundos tiempos y es determinante marcó el 2 a 1 para que termine ganando la final de la Copa Libertadores muy buen jugador de muy buen pie que ya ha tenido un recorrido importante en su momento por Europa jugó en el Porto jugó en varios equipos allí no se logró asentar y que con 25 años todavía en una buena edad lo vienen a buscar directamente desde China muchísima plata muchísima plata están hablando de un contrato que le ofrecen desde China de casi 5 millones de dólares por temporada una fangote de guita el tema estaría quizás la traba desde River y el pase ya que en China no quieren pagar la cláusula de rescisión que le puso River ya que como sabemos muchos River tenía una opción para comprar un porcentaje del pase la ejerció que era de 3 millones 250 mil dólares y le puso una cláusula de rescisión de casi 30 millones de dólares obviamente en China no quieren pagar eso si pagarle el contrato así que desde ese lado creo que sería más complicado si bien el jugador puede llegar a presionar porque ya les digo es mucha plata sería bastante complicado del lado de River que lo suelten ya que lo ven como el reemplazante del Piri Martínez en cuanto a la delantera hay dos jugadores y quizás dos casos distintos los que se pueden llegar a ir Lucas Prato realmente una de las figuras en la final marcó los goles en ambos partidos lo vienen a buscar nuevamente desde el fútbol brasileño que lo conocen muy bien antes de llegar a River había estado en Atlético Mineiro había estado en San Pablo buenos rendimientos en ambos equipos River pagó casi 11 millones de dólares o una cifra que ronda ese número para que venga a jugar al fútbol argentino quizás en su primer momento no había rendido lo esperado en esta última etapa rendió muchísimo prácticamente se puede decir que se pagó solo con los goles que metió pero la realidad es que en River también son conscientes de la edad que tiene Prato y no verían con malos ojos que si vienen y le pagan la misma plata que pagó River en su momento que se está hablando de una oferta de Corinthians y a Flamengo de casi 13 millones de dólares no verían como algo imposible de que Lucas Prato termine emigrando y se vaya nuevamente al fútbol brasileño y el otro caso que acá sí River no está muy de acuerdo pero tampoco depende tanto de ellos es el caso de Rafael Santos Borré delantero colombiano de muy buen campeonato también que ha marcado varios goles se ganó la titularidad por sobre Rodrigo Mora por sobre Nacho Escauco River tiene un porcentaje del pase si no me equivoco pero la cuestión es que el Atlético Madrid que es el equipo que se lo vendió tiene una opción de recompra que es de 8 millones de euros y se está hablando mucho de que Simeone lo quiere nuevamente que ha tenido inclusive contactos con el colombiano la operación es media rara River debería comprarle el 25% restante River tiene el 50 que lo pagó 3 millones y medio debería comprarle el 25 o sea un 25% más en 3 millones más o sea la operación por borrés iría casi a 7 millones pero al mismo tiempo de todo esto aunque River quisiera pagar el Atlético Madrid tiene una opción de recompra que es una opción muy normal que se hace en los equipos europeos cuando venden una promesa que en caso de que después le vaya bien la pueden llegar a volver a comprar así que en este caso no depende casi nada de River depende de la intención del jugador y que quiere hacer el Atlético Madrid y si paga el dinero y ahora vamos a hablar de los refuerzos si bien únicamente van 4 días y la verdad que es casi imposible poder hablar con certeza de que jugadores pueden llegar a venir a River ya están empezando a sondear muchísimos rumores de vueltas más que nada de vueltas de jugadores que le ha ido bien a River en su momento y que quieren volver en el buen momento del equipo quizás en algunos casos no están tan bien ellos en sus equipos y quieren volver y jugar nuevamente en River y volver a retomar el nivel que habían tenido en su momento el primero de los casos y el más factible es el de Matías Krenemiter volante central de 25 años el Tucumano que la rompió cuando salió en River realmente en ese River que salió campeón de la Copa Libertadores que jugaba con Poncio la descosían los dos se fue a Atlético Madrid no jugó casi nada fue a préstamo Sevilla no jugó casi nada está en el Zenit de Rusia medio perdido y encima no juega entonces realmente la posibilidad de que Krenemiter vuelva aunque sea a préstamo porque ya les digo no lo van a alargar gratis y su pase todavía sigue teniendo un costo elevado que venga por lo menos a préstamo un año es bastante factible teniendo en cuenta que Poncio ya tiene 37 años y necesita un recambio permanente aunque está Zuccolini no sería descabellado pensar que Krenemiter pueda llegar a volver a River ahora a fin de año otro jugador que se está hablando bastante de que puede llegar a pegar la vuelta es Manu Lanzini y uno piensa que raro Manu Lanzini jugador que le estaba yendo muy bien en Inglaterra jugador que estaba preseleccionado para ir al Mundial y que todo hacía prever de que iba a tener posiblemente ventas más importantes a otros equipos del fútbol europeo se hablaba del Barcelona del Liverpool el tema es que a raíz de la lesión que tuvo previa al Mundial que lo dejó justamente sin poder disputar esta competición ahora que regresó que está regresando muy de a poco el técnico no lo está teniendo muy en cuenta en el West Ham habrá que ver qué pasa obviamente están esperando que se termine de recuperar pero en teoría no sería una de las prioridades del técnico y al ver el momento que está River al ver que necesita recuperar nivel y continuidad y al ver obviamente que quizás no la puede asegurar allí en Europa no vería con malos ojos venir a préstamo a River siempre estamos hablando de préstamo porque el pase de Lanzini vale arriba de 20 palos después también otro que quiere volver en las mismas condiciones siempre hablando de préstamo sería Sebastián Driuzzi delantero de 22 años que se fue en su momento por la cláusula de rescisión al Zenit de San Petersburgo juega en el mismo equipo que juega Kranemiter en su momento creo que no cayó muy bien como se terminó yendo Driuzzi porque se fue con la cláusula de rescisión que en los clubes mucho que digamos no copa igual le dejó buena plata a River 15 millones de dólares si no me equivoco juega bastante en Rusia pero la realidad es que siempre se especuló con que termine pegando el salto a un equipo más importante de Europa y hasta ahora no lo ha logrado y se especula mucho con que puede llegar a volver a River sobre todo por lo fanático que es por todo como vivió la final de la Copa Libertadores pero digamos que este caso es bastante más difícil de los tres que nombré seguramente el más complicado y el último caso y es completamente diferente porque ya está en una edad mucho más avanzada y tiene también pasado en River es el de Radamel Falcao García muchas veces habló de cuándo va a volver Falcao a River obviamente surgieron las inferiores de allí jugó en los mejores equipos de Europa jugó en Atlético Madrid de Cholo que la rompió jugó en el Porto jugó en el Manchester United jugó en el Chelsea ahora está jugando en el Mónaco venía de una excelente temporada anterior ahora el equipo cayó muchísimo de un equipo que había clasificado a Champions a un equipo que pelea el descenso y en el que encima es una alternativa ni siquiera es titular y el colombiano que ya tiene 32 años no vería con malos ojos pegar una vuelta al fútbol argentino y a River le vendría muy bien realmente con la salida del Pitti con la posible salida de Borrego de Prato Falcao sería un refuerzo de jerarquía bárbaro aunque realmente no hay nada más que especulaciones de que Falcao pueda llegar a volver a River así que no mucho más gente espero que les haya copado la idea del video hablar del mercado de pasos en este caso de River ya habíamos hablado del Boca y explotó en un día llegó a 100.000 visitas que es una locura para el canal así que espero que este llegue de las cifras parecidas que estaría bueno obviamente si veo esto vamos a hablar del mercado de pasos en general de todo el fútbol argentino en específico de otros equipos independiente Huracán, Racing y también por qué no hacer dentro de un par de semanas cuando haya más info una segunda parte de Boca y una segunda parte de River así que muchas gracias por todo gracias por el apoyo pónganme en los comentarios ideas que tengan para videos como les digo siempre tengo 4 links en la descripción mi canal de FIFA que es Mesa Grande TV mi canal de Twitch mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Instagram síganme y suscríbanse ahí y no mucho más les mando un saludo muy grande a todos gracias por ver el video y nos vemos una guaya piola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida ella se descontrola cuando estamos aturas cuando yo me la arranco